Uno trabaja las distintas reglas que puedas tener de hombre a hombre lo que uno quiera, si uno no quiere dar el medio, tirar hacia la línea cuándo negar, cómo se defiende el poste bajo todo lo que nosotros los entrenadores trabajamos contra hombre a hombre puestos en zona yo ahora les voy a ir diciendo algunas cosas acá porque iba a notar en un pizarrón pero como estamos distribuidos diferentes no se va a ver que si ustedes quieren son 7, 8 puntos que estaría bueno que los apunten para después ver en el desarrollo de lo que vamos a hacer y ahí le van a surgir preguntas dentro de la idea principal de una zona matchup que es una zona con conceptos de hombre a hombre vamos a tener los guardias los que están sobre el área perimetral tratar de ser lo más agresivo posible al hombre que tiene la bola y al más cercano tratar de que parezca hombre a hombre ahí empieza la construcción de lo que después de yo ver y hablar con entrenadores y tratar y hablar con jugadores hubo jugadores que a mí me enseñaron mucho sobre esta zona porque en su momento tuvieron grandes entrenadores uno fue Jerome Mincy y el otro fue Piculino Ortiz que yo empecé a ahondar un poco en este tema porque me llamó mucho la atención a mí me impactó cuando yo lo vi y ahí empieza el punto clave que es una zona con principios de hombre a hombre los guardias tienen que tomar hombre a hombre principalmente el que trae el balón que nos vamos a encontrar que la mayoría de las veces el 80% de las veces el base, el armador viene por el medio lo vamos a tomar bien agresivo y vamos a tomar bien agresivo a otro supuestamente guardia que puede ser un 2 para que ya empiece una lectura de que es hombre a hombre pero en realidad no es hombre a hombre los otros 3 jugadores van a estar ajustando con el hombre que tengan cerca y con la bola no no le ponemos a un ajuste en definitiva importancia más al hombre o más a la bola los dos tienen la misma importancia el hombre y el balón tienen la misma importancia en el ajuste cada hombre va a tener una responsabilidad de área y de hombre hasta que no tenga nadie es decir, yo puedo estar defendiendo haremos defensivamente a mi criterio porque para que la esquina de nuestros ojos no nos muestre la falencia nos tenemos que hundir cada vez más para poder ver a este hombre entonces ya cuando entra la pelota en poste bajo porque yo lo llamo zona de peligro porque me están atacando la esquina de mis ojos porque este tipo se me empieza a meter o por acá o me corta si me corta cortame por el frente yo estoy viendo ahí cuando me corta quiero ir ya cometo fao si llega me mete una bandeja si este tipo quiere jugar dale si este tipo quiere jugar yo estoy ayudando si me cambia el tiro me carga el rebote porque la zona machap al estar hombre a hombre y zona las áreas de rebote es bastante difícil de decir cuál es porque va a pasar que en algún momento algún chiquito va a quedar con uno más grande entonces es muy difícil determinar cuáles son las áreas de rebote entonces esta es una área de peligro cuando entra la bola ahí nos cerramos ¿para qué? para que la vomiten para afuera y allá afuera ajustamos otra vez ¿por qué les digo allá afuera ajustamos otra vez? nosotros los entrenadores tenemos un para mí yo también digo nosotros porque a mí me ha pasado durante años nosotros cometemos un error muy grande que nos metemos en zona la que ustedes quieran nos meten dos triples ¿y qué hacemos? vamos a zona vienen tum tum dos triples ¿qué hacemos? ¿eh? no escucho la verdad que no volvemos volvemos hombre a hombre ¿por qué? ¿por qué? ¿cuántos triples nos meten cuando defendemos hombre a hombre nosotros? no sé por qué tenemos esa idea nosotros ¿no? como también tenemos la idea errónea que la zona se rompe con triple ¿por qué? nosotros a mí me ha pasado me meto en una zona me meten dos triples vamos hombre a hombre errado porque cuando defiendo hombre a hombre salen de las cortinas me tiran y me la meten porque me juegan un picanrol ayudo se la dan al cuatro sac me la meten porque me ponen el tirador cruzando por la línea de fondo me hace un rulo el grande se abre sac me la meten porque me la meten contra hombre a hombre ¿o no? entonces si nosotros determinamos cómo zona un área de peligro en esta zona en esta esta me ayudo la saca para afuera que vuelva el tiro de menos porcentaje ¿qué va a hacer? que vuelva el tiro de menos porcentaje que es la línea de tres puntos y ahí me da tiempo para ajustar y si me mete una bola fue el precio que yo salí porque como equipo yo determiné que esto es un área de peligro esta bueno hagan el drill vamos va dale sigue móvela por afuera no trate de hacer asistencia ni pase gol decime cómo voy con el tiempo esto demora ahí va bien ahí va bien ahí está ya está ya está chicos ya está hicimos guardia 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 alero alero centro fue esto me voy a apurar un poquito porque si no no voy a llegar si huevo si eso ahora eso es lo que yo voy a mostrar cuando estamos cinco contra cinco yo lo que voy a hacer ahora es nos ponemos cinco contra cinco con una formación normal de ataque y después huevo me gustaría que te digo la verdad lo había pensado antes te iba a decir a a vos al negro a Fabio a a Silvio a quien quieran de ustedes que me pongan formaciones entonces vemos cómo hacemos no no por qué porque esto que vos me decís es cierto después tengo que ver contra quién lo hago la zona matchup y quién juega ¿no? depende en este caso lo que vos me decís es quizás voy a presionar a este guardia y a este guardia y voy a dejar que entre la pelota acá y ahora te voy a mostrar por qué lo hacemos así ahora vamos hicimos guardia guardia alero centro alero guardia ahora hacemos centro alero alero centro alero un alero más ah ok si mala mía mala mía ahora cuando estoy con lo explico lo de los cinco digo lo que me pregunto Oscar atacan cuatro cuatro jugadores y 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 Gracias.